Hoy en el programa de Futuras Mamás nos visita Clarice Neves, profesora de yoga, que nos va a contar un poquito acerca de esta disciplina, las futuras mamás, los beneficios, cómo llevar adelante esta práctica. Hola Clarice, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, antes de entrar un poquito al yoga para las embarazadas, nos gustaría que nos cuentes acerca de qué es el yoga, de dónde viene, cuáles son los beneficios en general, un poquito que nos puedas hacer hincapié en esta cuestión. Bueno, el yoga nace en la India, en Pakistán, en todo ese sector del planeta, hace bastantes, miles de años atrás. Después tiene como diferentes ramas el yoga. Y el yoga que nosotros conocemos comúnmente es el Hatha Yoga, que es el yoga que utilizamos a través de las posturas, a través del cuerpo, para poder llegar a esos estados de iluminación, digamos. Y tiene diferentes ramas, nosotros hablábamos de que estamos, vamos a decir, la meditación, también el tema de por ahí la parte de que da elasticidad al cuerpo, la parte de relajación. Sí, el yoga nosotros tenemos el trabajo, por un lado las posturas, que se llaman asanas, tenemos la meditación, la relajación y la respiración, que es algo muy importante. Dentro del yoga le decimos pranayama, porque no es solamente la respiración de inhalar los gases, el oxígeno, sino es la respiración con la energía del universo, con la energía de la naturaleza, con la energía que está en este lugar, es otro el concepto de respiración. Hablábamos por ahí en programas anteriores de Futura Mamá, de que hoy en día por ahí la atención a la embarazada también es multidisciplinar, y que más allá de ir al médico, al ecografista, uno también va a una nutricionista. Y bueno, y dentro por ahí la cuestión deportiva, o dice, bueno, usted no lleva una vida sedentaria, entra en juego pilates y por ahí yoga. Bueno, contanos un poquito, bueno, seguramente que vos ya sos la experta por ahí en lo que es Futura Mamá, van las futuras mamás, cómo es la práctica, qué es lo recomendable por ahí, cuántas veces por semana y desde qué momento de la gestación. Sí, el momento puede ser desde el primer momento que me entero, o antes, me ha pasado. Que no sabés qué es. No, hay mujeres, muchas mujeres que quieren tener sus hijos, que programan su embarazo y ya comienzan antes a hacer esta disciplina. Pues el momento es en cualquiera, mientras uno se sienta bien, que no haya ningún conflicto dentro de su cuerpo que le permita poder hacer las posturas, que no tenga que estar en reposo, digamos, puede hacerlo en cualquier momento, desde el comienzo hasta el último día. Eso no hay problema. Y sí, es una disciplina que se adapta, uno se va adaptando a lo que la persona puede dar. En general, digamos, cuando trabajamos con las embarazadas, trabajamos mucho el tema de la apertura, de la elongación, el trabajo de las caderas y la respiración, porque la respiración, nuestro cuerpo, viste, que va cambiando. Se va a apretar hasta el diafragma un poco. Y algo importante que tenemos que ir aceptando las mujeres es que cada vez vamos a tener más limitaciones. Entonces el yoga nos acompaña en ese proceso de esas limitaciones y ver, bueno, hasta dónde podemos, hoy, aquí y ahora, siempre. Y la respiración nos ayuda mucho a encontrar esa tranquilidad, nos lleva a la relajación, a estar justamente en ese presente, a quietar la mente. Es importante, más allá de lo físico, como vos decís también, la conexión de la futura mamá con el bebé, ¿no? Que quizá uno en el laboraje en el día no logra, o en el trabajo, en el andar no logra, y quizá en ese momento de yoga hay una conexión un poco más cercana entre el bebé y la mamá, ¿no? Sí, justamente las posturas nos acercan o nos ayudan a reconocer nuestro cuerpo, ¿no? Y al reconocer nuestro cuerpo, comenzamos a reconocer ese ser que está ahí dentro nuestro, formándose, que escucha, que absorbe, que siente todo lo que está pasando, ¿no? En el cuerpo de su mamá, en las emociones de su mamá, en el entorno familiar, entonces, bueno, si lo podemos, podemos acompañar el proceso de él también o de ella, con cierta tranquilidad, con cierta atención, digamos, a lo que nos está pasando, ¿no? Ese estado de conciencia, ¿no? De ser conscientes cada momento de lo que está pasando. No quiere decir que, ay, no me voy a enojar ni nada, al contrario, pero si me enojo, por lo menos me doy cuenta, sí, estoy enojada. Conectarse con el Aquila ahora, ¿no? Sí, sí, así que sí. Y ahí por ahí, bueno, vos tenés, para ser diferentes momentos de la gestación, hay un cambio, por ahí hablábamos hoy de que cada cambio o cada trabajo es más personalizado, ¿no? ¿Notás que hay cambios del día uno que van hasta el último día? Sí, sí, las mujeres pueden cambiar de una, va a cambiar, sino reconocerse, ¿no? Y ir reconociendo de una clase a la otra o si no, es un proceso, ¿no? Esto no es una fórmula, no hay fórmulas acá, ¿sí? Entonces, es como que cada una va trabajando su proceso internamente y, bueno, cada persona es un mundo. Entonces, a cada uno le toca el momento, digamos, a ver, esa iluminación que hablan de Buda, ¿no? Que se iluminó, todo el tiempo nos podemos iluminar, ¿no? Cocinando, planchando, limpiando el baño, o sea, en cualquier momento. Entonces, y son estados de conciencia, ¿no? Esa iluminación. Entonces, es como que, bueno, cada una lo va encontrando y lo va viendo dentro de su proceso. Clarice, ¿y se puede? Bueno, en tus clases hablábamos hoy de que también al buscar la conexión, por ahí también van los futuros papás, ¿no? Contanos un poquito esta experiencia que se incorpora y que la verdad que es bastante interesante, ¿no? Incorporar a la pareja. Sí, a mí en particular me gusta cuando la pareja puede acompañar a la mujer. Es interesante porque ya se genera otra conexión, hay una contención, ¿no? Entonces, la mujer puede sentirse contenida por su pareja y la puede ayudar a hacer ciertas posturas que por ahí sola no puede. El tema del contacto, de los masajes también, que la pareja puede acompañar en eso, ¿no? Bueno, hablabas hoy de que la mujer también tiene que aprender a reconocerse y reconocer ese cambio y esa por ahí, esa limitación en el cuerpo a medida que avanza la gestación también, ¿no? Así que la incorporación de la pareja también ayuda a que el proceso sea de a dos quizá, ¿no? Sí, 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 porque a veces por ahí la pareja se siente como que está afuera y en realidad es todo, es un nuevo mundo que se va creando, ¿no? Entre los dos, entre los tres, los cuatro, los cinco, los que sean, ¿no? Así que sí, es muy lindo el acompañamiento de la pareja. Y después, bueno, sí, eso de los límites, ¿no? De que el yoga va acompañando, todas esas modificaciones que la mujer va teniendo. Emocionales también, ¿no? Emocionales. Un día ya no puede hacer lo que había hecho la clase anterior y está perfecto. Y también genera un estrés a veces eso, ¿no? O en la mamá, digamos, ¿no? Que, bueno, me estoy limitando, quizá no lo puedo hacer como decirlo de la clase anterior. Claro, bueno, pero si más o menos trabaja, puede trabajar a través de su respiración, de su relajación, ya no importa. Porque todo es parte, todo es para la evolución y la creación de ese ser. Entonces, estoy entregando mi cuerpo, mi vida, mis tejidos, mis células, todos para que ese ser pueda crecer y desarrollarse. Entonces, bueno, si no puedo hacer lo que hacía la clase anterior, no importa. Claro. Lo voy a ir sintiendo desde otro lugar, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Cuáles serían las clases recomendadas en lo diferentes, dos veces por semana, tres veces? ¿Cuánto dura la clase? Por lo general son dos veces por semana, ¿no? Tampoco hay que exigirse demasiado, ni nada. Y con respecto a las posturas que hablábamos recién, cada mujer conoce su límite, hasta dónde puede dar. Y por ahí hay mujeres que se atreven a hacer posturas un poquito más complejas, y hay otras que prefieren no, hasta ahí. Eso es algo que se debe respetar muchísimo, ¿sí? Porque los miedos, el vértigo, son cosas que aparecen mucho. Claro. Y también el miedo quizás, bueno, al parto también, ¿no? Sí, el miedo, bueno, yo cuando comencé a hacer yoga, empecé a través del embarazo porque tenía pánico al parto. Y bueno, gracias a mi profesora en ese momento, que hoy es mi maestra, que la voy a nombrar, que se llama Eda León, bueno, ella me ayudó muchísimo a sacar ese miedo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé. O sea, que es una disciplina que también ayuda, más allá de conectarse con el bebé y la parte postural, elástica, lo que fuera, ayuda mucho también a despojar ciertos miedos, ¿no? Sí, 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 es impresionante. Por eso, porque en la medida que uno los puede ver, ¿no? Y los puede reconocer, bueno, después va haciendo su proceso, ¿no? Pero los puede detectar y decir, bueno, no, hasta acá no puedo, bueno, sí, hasta acá, ah, hoy puedo un poquito más, ¿sí? Claro, cada una se va poniendo su límite o, digamos, o pasando ese límite. Y el docente, el profesor, lo que hace es acompañar eso también, ¿no? Y sobre todo lo de la respiración, que me gustaría que por ahí también hagas un poco más de hincapié, porque en el momento del parto, obviamente que el tema del pusco y la respiración tiene que ser bastante trabajado con antelación, ¿no? Sí, con respecto a la respiración, cuando las mujeres hacen los cursos de preparto, por ahí les enseñan otro tipo de respiración diferente a la que nosotros hacemos. En el yoga inhalamos y exhalamos siempre por la nariz, ¿sí? Y después hay técnicas. Entonces, yo trabajo desde las técnicas que yo conozco, pero también está bueno que puedan aprovechar las otras, ¿no? Entonces va a depender de la persona que es cuál quiere elegir o si puede utilizar las dos, digamos, para ese momento, ¿no? Pero dentro de las técnicas que nosotros trabajamos, por lo general son respiraciones que ayudan a tranquilizar, ¿no? A bajar un poquito la ansiedad. La ansiedad sobre todo la mimeriza, ¿no? Sí. No, todas, igual, siempre. Clarice, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde las futuras mamás o las mamás que pueden hacer yoga? Bueno, este, yoga para embarazadas yo doy en Anahuel Todo Arte, que queda, que es nuestro espacio de formación, que queda en la Avenida Santa Catalina, casi centenario, y después en Arandú Porá, que es un espacio, un estudio de yoga, que queda en el Club Itapúa. Bueno, ahí también doy las clases. Y después, aparte de dar clases para las embarazadas, doy todo. Yo, en general, digo. Yo, en general, sí, hago cosas así. Y doy en otro espacio que se llama Up Gym, que es un gimnasio que queda por la calle Salta, casi corrientes. Así que, bueno. Entonces, le limitamos a las futuras mamás un poco a que se conecten un poco con el bebé. Yo creo que lo que más llama la atención es esto, más allá también de trabajar la parte física, esa conexión que a veces uno, todos te dicen, tenés que conectarte con el bebé, estar tranquila, buscar tu momento. Sí, a través de la meditación, ¿no es cierto? O sea, cuando uno está haciendo una postura de yoga, está trabajando todos estos aspectos, ¿no? Por más que esté así, toda torcida, bueno, ahí es donde yo tengo que encontrar mi relajación, ¿no? Y cómo la encuentro a través de la respiración. O sea, que la respiración es un factor clave en los ejercicios. Entonces, bajo, exhalo, vacío, y ahí el cuerpo se va entregando. Y otra cosa, que hoy vos me nombraste el tema de la tierra, el yoga es conexión con la tierra, ¿sí? Si bien uno está hablando de una cosa elevada, pero primero me tengo que conectar con la tierra. Si no me conozco con la tierra está complicado. Claro, esa conexión tiene que ser lo primero, digamos. Entonces, a partir de ahí, bueno, sí, ¿no? Me expreso, digamos, hacia el cielo. Y entonces el yoga a través de las posturas nos ayuda a tener esa conexión. Gracias. Gracias.